Noreste.net, las noticias al momento. Ya no podemos mantener cerradas las escuelas, insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México, López Obrador, insistió en la necesidad del regreso a clases presenciales, pues dijo no es posible seguir con las escuelas cerradas en el país a causa de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19. Sobre este tema, aseguró que se garantizarán las condiciones para que las escuelas estén listas para el regreso escalonado a partir del próximo lunes 30 de agosto. Helicóptero de Semar se desploma en Hidalgo, Erick Cisneros entre los lesionados. Este miércoles se registró la caída de un helicóptero de la Secretaría de Marina. Según el reporte de medios locales, el accidente dejó varios lesionados, entre ellos se encuentra el secretario de Gobierno de Veracruz. Por su parte, Erick Cisneros Burgos afirmó que se encuentra con lesiones menores y fuera de peligro. A través de sus redes sociales agradeció las muestras de solidaridad y retiró su compromiso de seguir ayudando a los veracruzanos afectados. Red Carretera Federal en Veracruz, transitable gracias al trabajo oportuno de la SCT. El director del Centro SCT Veracruz, Ingeniero Ramón Álvarez Fontán, precisó que por instrucciones del titular de la dependencia, Ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal, estuvieron cuadrillas al pendiente día y noche para restablecer la comunicación en los tramos que resultaran afectados por el paso del huracán. Reiteró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT Veracruz, está monitoreando las posibles afectaciones que pudieran presentarse tras el paso del huracán Grace, a lo largo de los 2.598 kilómetros de carreteras federales libres de peaje en el estado de Veracruz. Obras pluviales y sanitarias urgentes para Jalapa se atenderán desde el inicio de mi gobierno, asegura Ricardo Agüed. El presidente municipal electo de Jalapa, Ricardo Agüed Vardagüel, reveló que para atender las obras pluviales y sanitarias urgentes en esta capital se requieren más de 250 millones de pesos. Este martes mostró las solicitudes de obra que durante su campaña le hicieron ciudadanos de distintas colonias de esta capital, desde drenaje sanitario, guarniciones, red eléctrica, imagen urbana, entre otras peticiones que dijo se elevarán a proyectos ejecutivos para iniciarlas desde el comienzo de su administración. CFE, los héroes de Poza Rica y la región Tras el segundo impacto del ciclón tropical Grace en territorio nacional, mismo que causó fuertes lluvias y vientos en Veracruz y estados vecinos, la Comisión Federal de Electricidad a través de la División Oriente, encabezada por el ingeniero Raúl Luzla, ha trabajado sin descanso y en condiciones climáticas no favorables para restablecer el suministro de energía en las zonas afectadas. Por su parte, el director de la EPA estatal, Manuel Bartlett, señaló que hasta el momento se ha recuperado el 90% del servicio y apuntó que se restablecerá en su totalidad a más tardar este 26 de agosto. Noreste.net, las noticias al momento.